La Bienaventuranza No es porque el Señor tuviera manía, repito, a la gente con riquezas materiales Sino que la verdadera riqueza mala, digamos, es aquella que te hace creerte propietario absoluto de los bienes de la creación Y de tal manera te sientes propietario de esos bienes que si los tocan, si te los quitan, si van a... Pues al final como que rompen tu vida y te rompen en mil pedazos Mirad, todo lo hemos recibido porque la vida todo es un don Qué bonito decir mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija Lo decimos con ese proveedor personal porque efectivamente forman una parte tan importante de nuestro ser Y les amamos tanto que forman parte de nosotros Pero no son de nuestra propiedad Y no podemos disponer absolutamente de ellos Sí, cuando los chicos son pequeños, protegerlos, cuidarlos, criarlos hasta que vayan al cielo Pero nunca propietarios Entonces los ricos son personas que habitualmente lo pasan fatal Pero no los ricos económicos, repito, los ricos que se sienten propietarios de muchas cosas, pequeños o grandes Que se pasan toda la vida temiendo perder aquello que creen que tienen Y efectivamente cuando viene una pérdida, cuando viene una cosa que nos falta Bueno, pues su vida se convierte en una profundísima tragedia Claro que hay pérdidas dolorosas, como es lógico Cuando fallece una persona querida, cuando se nos quita algo injustamente Pues eso puede provocar dolor, pero no tiene por qué descomponer ni descuadernar nuestra vida de tal modo que la vida ya no tenga valor Cada vida humana tiene un valor en sí mismo, porque el hombre no vale lo que tiene Entonces una persona que no tenga hijos vale menos que una que lo tiene Una persona que no tiene casas vale menos que una que tiene muchas Una persona que no tiene a lo mejor estudios vale menos que una persona que los tenga Estamos muy equivocados No nos define lo que tenemos Y sobre todo no podemos vivir siempre con el miedo, con la dependencia de perder Y si pierdo la salud, y si pierdo la familia, y si pierdo esta casa, y si pierdo Bueno, pues la vida es un misterio de recibir y de perder y de entregar Y los ricos, en ese sentido, los ricos espirituales lo pasan bastante mal Todo es un regalo, todo es un don Y Dios es el que ha querido darte las cosas Y luego cuando considere que esas cosas las tendrás que disfrutar en la eternidad A lo mejor te serán arrebatadas en un momento concreto Pero para luego devolvértelos Hemos escuchado muchas veces que los dones de Dios son irreversibles Y cuando Dios te regala a alguien No es para dártelo y luego quitártelo Sino para que estés en comunión siempre con esa persona Sobre todo pensando en la resurrección de la carne Por eso vamos a pedir al Señor saber ser pobre, ser el espíritu No tener muchas riquezas La única riqueza que podemos tener es la riqueza de sabernos amados y de saber amar